¡Hola chicas! ¿Cómo están? Es el momento perfecto para hacer un video acerca del primer año de Liam y en específico la experiencia que he tenido con la lactancia. Esto que se mueve de ganas de tomar leche y quería mostrarles un poco cómo es que se pone. Esto es lo que hace sentir encima mío o me jala el poro o cosas así, ¿no es cierto? ¡Uh, collar! Liam ya cumplió un año. Ahí está. Es lo que hace. Y esta es una de las razones por las que dejé de dar de pecho a Eva a los 15 meses porque me jalaba muchísimo el polo en público. Quería empezar diciendo que esta vez he tenido yo muchísima suerte. con todo acerca de la lactancia. Si bien el inicio no fue tan fácil porque en los primeros tres días el colostro era muy muy poco y a Liam le dio itericia. Al tercer día me vino mucha leche y desde ese día he tenido muchísima suerte. Hasta el día de hoy tengo la suficiente leche para satisfacer a Liam. Pero a pesar de que no creo que estoy... no estoy lista para romper esta unión que tengo con Liam. Yo creo que ya es hora. He decidido que voy a empezar a dejar de darle pecho exclusivamente. Pero sí voy a tratar de seguir de darle aunque sea un par de veces al día. Mi amor, como pueden ver, le encanta jugar con mi cara, mi collar, mi pelo, lo que tenga a la mano. Pero así es que yo disfruto de mi bebé y lo miro y le hago cariñito y juego con él. ¿No es cierto mi bebé? ¿No es cierto mi bebé? Pero bueno, para que se den una idea de la cantidad de leche que tengo, no me saco mucho durante la semana. En el fin de semana, como tengo más estimulación porque estoy con él todo el día, tengo más. El lunes tengo bastante, pero ya martes a viernes, más o menos en una secada, me sacaré pues tres onzas de cada pecho. Y lo que hacen en la bordería desde que cumplió el año es mezclarle dos partes de leche materna por una parte de leche entera. Es lo que están haciendo para poder empezar a introducir la leche de vaca entera y que no se dé mucho cuenta y le acepte más. Pero lo bueno es que yo he visto mucho, mucho, mucho interés de parte de Liam para utilizar las tacitas. Inclusive las que son de más grande. Cuando Eva toma su leche en la noche, cuando yo lo dejo a Liam ahí y regreso a cepillar los dientes de Eva, él ha agarrado la tacita de Eva casi vacía y ha tratado de sacarle la última gotita. El año pasado que hemos estado echados ahí para darle de mamar para que se duerma y se ha como que soltado para quitarle la tacita que tiene Eva. Así que interés, si hay. Solamente que es más trabajo en cuanto a levantarse en la noche, si es que se levanta, a prepararle la leche o lavar más tacitas. A no tener a la mano el pecho si salimos, si se pone fastidiado. Pero son esas las cosas que son muy beneficiosas de la lactancia y que me han ayudado muchísimo en la tarea de ser mamá de dos. Cuando estaba fastidiado Liam bebé no tenía que ir a preparar la mamadera, simplemente le daba de pecho y tenía aunque sea un bebé tranquilo. En la parte emocional es algo que me encanta, de verdad que dar pecho me encanta. Y no, si el DM acá este video cree que es algo sexual, no es sexual. Es algo como un lazo maravilloso que se tiene con los bebés. Y va a ser muy difícil de romper. El día que sepa que es la última vez que lo doy de pecho me va a ser muy muy difícil, de verdad. No quiero ni pensar mucho porque me voy a poner a lloriquearca. Pero en sí estoy muy feliz. Nunca me ha dado mastitis, no me ha dado ningún problema de los ductos. Con Eva sí lo tuve. Pero yo creo, y aquí les cuento mi secreto, yo creo que el secreto esta vez dando de pecho ha sido que he utilizado todos los métodos que existen. Y me refiero a que no solamente se da de pecho con el bebé desechado como lo he hecho ahora. Se puede dar de pecho acostada. Se puede dar de pecho con el bebé encima. Se puede dar de pecho de muchas formas. Y eso ayuda a que la succión de la lengua y la boca del bebé sea más fuerte en diferentes áreas de los pezones de la aureola. Así que no es siempre en un lugar, sino que estimula todos los lados, todos los conductos. Y yo creo que eso me ha ayudado bastante. Leí un poco de eso hace un poco. Así que se los recomiendo que intenten diferentes posiciones. Ayuda mucho cuando los bebés son chiquitos y se atoran con la leche en ponerlos un poquito más como que encima. Yo tengo bastante leche. Cuando me viene, me viene bastante. Inclusive Liam hasta ahora se atora. Yo creo que ha ayudado mucho eso a que tomo bastantes duchas calientes. Sí, mi amor. Y aparte yo creo que ha ayudado que me he asegurado esta vez de no desesperarme. Porque con Eva, la desesperación de que tome leche suficiente y que le criara de los lados. Cuando con Liam, me aseguraba que un lado esté bien, 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 bien seco antes de pasarlo al siguiente. Una de las cosas que causa todos esos problemas es que una mamá le da de un pecho y lo deja semi vacío y pasa al otro. Así que está bien si toman un poquito y no toman más. Pero traté de que no tomen un poquito y pasen al otro. Traté de que terminen bien de un lado para pasar al siguiente. En general, estoy feliz como resultó todo. Mi amor. Sí, mi amor. María Poli, María Poli. Hola, chicas. Otra cosa que quería contarles es cómo han quedado mis pechos y después de la segunda ronda, el segundo año en realidad de edad de pecho, a Eva le di 15 meses, a Liam voy 12. Yo tenía pechos pequeños, pero tenía algo. Cuando salí embarazada de Eva, no me cambiaron mucho, mucho, mucho durante el embarazo. Pero una vez que me vino mi leche con Eva, me convertí en Pamela Anders. Por, a más o menos, 12 meses, mis pechos eran un tamaño regular. Pero a partir del mes 13, 14, era muy obvio cuando tenía un pecho lleno y el otro vacío. Cuando lo tenía vacío, se ponía muy, cómo decirle, raros. Se ponían como de vieja. Para serles sinceras, no estaba muy feliz con cómo se veían. Pero busqué a Liam, salí embarazada de Liam y volví a mi estación de Pamela Anderson. Con Liam ha sido más pronto esta situación de verme como abuelita. Es demasiado obvio cuando un pecho está lleno y el otro está vacío. Y la verdad es que yo he conversado con mi esposo acerca de la posibilidad de ver si me hago algo cosmético. Lo siento, porque siento que quizá podría verme mejor. No es algo que creo que necesito ahorita. Yo creo que en unos años definitivamente lo quisiera hacer. Pero yo sé que no todas van a ser de acuerdo con eso. No creo que me veo terrible porque el grupo interior lo soluciono con un buen push-up y ya está. Pero no sé, quisiera ponerme un bikini normal sin relleno y sentirme cómoda, ¿verdad? Pero no sé, pensar en que Liam ya está grande, que quizá nunca más voy a hacer esto. Lo más probable es que nunca más vaya a hacer, me voy a dar un black carro nuevo. Me pone muy triste. Y pensaba yo tener tiempo para sacarme y guardar un poco y que Liam pueda tomar ese materno a más tiempo. Pero la verdad es que ya tiene un año y yo no tengo ninguna reserva más que la que voy a usar mañana. Así que... No sé si me hacen... No sé cómo explicarlo. De verdad, chicas, que dar de pecho es una de las experiencias de ser madre más maravillosas. Yo sé que hay muchas que no tienen la suerte de tener suficiente leche para poder darle a sus bebés. Pero lo importante es restimulación. Una no tiene leche desde el día de edad de luz. Es cosa de demanda. Cuanto más demanda hay, más leche vas a tener. Sigue sacándote, sigue ofreciéndole el pecho a tu bebé y verás que vas a tener leche. Con mucho, mucho, mucha, mucha agua, aliméntate bien y verás que lo más probable es que no vayas a tener problemas. Ahora, obviamente hay problemas que causan que una no tenga leche, pero si estás tú sana, normal y no tienes ningún otro problema específico, lo más probable es que en un momento de demanda lo vayas a tener más leche. Pensé en algún momento hacer que Liam decida cuándo iba a dejar de dar pecho. Todas las entidades de salud recomiendan dos años de pecho. Pero, en general, yo creo que todas deberían intentar dar de pecho. En las primeras dos semanas les va a doler, va a ser difícil, van a sentir gigantes, pero van a ver que después de eso es rapidísimo, no tienen nada que limpiar, no tienen que tratar nada. Va a ser algo que va a poder ayudarlos a cuidar al bebé, a mantenerlo contento, pueden darlo cuando quieran, donde quieran. La razón por la que menciono esto es porque yo creo que ya una vez que cumplen el año, 12, 13, 15 meses, ya se dan cuenta que es el pecho. Y lo piden con rabietas, ya no lo piden con un bebé, lo piden con rabietas, te jalan el polo y lloran, se levantan mucho para tomar pecho, que es algo que se sentirían. Y es más difícil, con Eva fue más difícil porque ella sabía que estaba pasando. Así que, por más que sienta que no es el momento perfecto para mí, no quiero centrar esto en mí, que centrar esto en mi hijo. Tengo que todavía planear bien, ver qué es a lo que él está más adherido, qué es lo que él prefiere. Nunca es fácil cambiar, tener cambios, es un trabajo, es un proceso. Y aquí quería recomendarles a un video de una mami que hizo acerca de dejar de dar de pecho, que me gustó mucho. Ha sido algo maravilloso, todavía no termina, pero ya veo la meta final. Estoy feliz que mi hijo está saludable, que he podido darle la leche que le he dado y de verdad que les recomiendo, chicas. Es lo mejor que existe. Es la cosa más maravillosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!